¿Cuál es el movimiento de la tecnología? Por ejemplo, pensemos en las resinas, pensemos en los acrílicos, pensemos en las fórmicas, pensemos en todo elemento derivado del petróleo que se va a transformar en un elemento de revestimiento y estructural. Entonces acá aparece el high-tech que tiene que ver también con el auge y la prosperidad económica de los años 60 y 70, previo a la crisis del petróleo de mediados de los 70. Y acá la reflexión es la siguiente, en esta apretada síntesis. Fíjense, a principios del siglo XX despojamos al edificio de decoración, ya nos quedaron los planos desnudos. Después quitamos los revestimientos, revoque fino y queda el esqueleto del edificio, con el brutalismo o el neobrutalismo. ¿Qué nos queda por mostrar? Entonces acá es como, yo lo explico de esta manera, un poco anedótica, es como mostrar las entrañas de la persona. Nos mostramos los intestinos del edificio. La arquitectura de sistemas nos va a mostrar cómo funciona el organismo mismo. Entonces le quitamos la pila al edificio, le quitamos la carcasa al motor y vemos todo el funcionamiento del edificio. Por eso le llamamos o high-tech, porque hacemos un culto de la tecnología, o arquitectura de sistema, porque vemos el edificio como un sistema en funcionamiento, como si nos miráramos los intestinos, tuberías. Cañerías, cables, uso intensivo del plexiglas, del acrílico, del aluminio. Aparece el aluminio, que es una forma de carpintería mucho más barata y duradera además, porque no tiene la erosión que puede tener el hierro, ni más barata que el acero, y liviana. Bueno, en fin, entonces aparece, ya que ustedes estudian curaduría o arte o diseño, mostremos la obra de Renzo Piano y otros, que es el Centro Pompidou, que también siguen apareciendo nuevas tipologías y necesidades en una sociedad que va avanzando en sus niveles culturales. Entonces hay necesidades de centros culturales, clubes, bueno, high-tech, que es como una arquitectura lúdica. Fíjense cuál es el principal tema de este edificio, cuál es el principal tema de esta estructura. La escalera mecánica, justamente. Yo recuerdo en mi infancia, en los 70, cuando pude hacer los primeros viajes a Europa con mi padre, los chicos de acá, de Argentina, estaban fascinados por las puertas que se abrían automáticamente, por los ascensores automáticos, era una novedad para nosotros. Las escaleras mecánicas, todavía no había alguna que otra. El mercado de abasto tenía una escalera mecánica muy antigua, pero era raro. Entonces uno iba a Europa, especialmente Estados Unidos, el auge de la electrónica en los 60. Que ustedes que estudian arte piensen en Julio Leparque, que empieza a utilizar la electricidad, la electrónica, para automatizar procesos en escultura. Bueno, en arquitectura tenemos su equivalente. Con este curso tenemos esa intención de vincular distintos medios de expresión. Entonces estas formas plásticas, lúdicas, ¿no? En la época, más adelante va a venir esa estética de la saga de la guerra de las galaxias. Estructuras aceradas, vidriadas. Fue toda una estética de toda una época que influyó en la arquitectura. El cine influye poderosamente en nuestra percepción cotidiana. A veces que hacemos cosas de nuestra vida cotidiana y decimos, parece de película. En realidad porque tenemos una mirada que está conformada por el cine. Nuestra generación, tal vez la nueva ya no. Porque ya aparece internet, YouTube, hay otra forma de interacción. Pero nuestra generación fue muy influida por la estética del cine. En la forma de diseñar, de percibir también. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en Hong Kong, van a ver esta gran estructura Norman Foster para la HXVC, que es el banco que emite moneda. Ustedes saben que en Hong Kong el banco central no existe, es un banco privado que emite la moneda. Este edificio que Norman Foster quiso mostrar, todas sus entrañas, como él suele decir, el edificio que muestra todo, es una alegoría de la transparencia de la administración. En otra época los bancos tenían que mostrarse serios, con un serio y medido neoclasicismo. Para Norman Foster tienen que mostrarse transparentes. La gran decepción, cuando vayan a Hong Kong, es que este edificio quedó enano, quedó empequeñecido frente al auge. Mientras nosotros perdimos tiempo en vanos debates ideológicos, Hong Kong creció en forma espectacular, impresionante. Este edificio quedó chiquitito. Ahí vemos con tristeza la decadencia de estos años de la Argentina. Distintas épocas que pude ir a Hong Kong, hubiera el crecimiento espectacular, mientras nosotros seguimos en debates de los 70. Impresionante. Este edificio quedó chiquitito, te aviso, cuando vayan a Hong Kong. Y es interesante cómo interactúa la gente con los edificios de esta arquitectura de sistema o high-tech. Los domingos, por ejemplo, como es un edificio que abajo tiene libre acceso, se desarrolla otro tipo de arquitectura superpuesta muy interesante, que es la arquitectura efímera, hecha en cartón, hecha en tela, de las empleadas domésticas filipinas, que como no tienen casa porque viven en un cubículo ínfimo, los domingos, es interesante cómo existe la estructura familiar aunque no exista la casa, porque están todas las familias con su hogar efímero de los domingos delimitado por cartones. Claro, porque son empleadas domésticas y no tienen casa, viven en... ¿Cómo? También pasará también en Argentina, pero en Hong Kong la vivienda es muy cara, entonces hasta la clase media viven en forma muy limitada. Bueno, pero no vayamos por las ramas. Lo que les quiero mostrar, arquitectura de sistema, el culto de la tecnología. En este edificio también la escalera mecánica es el leitmotiv, pero hay muchos ejemplos, podríamos decir, bueno, la última obra Norman Foster fue proyectada para el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, lo saben, ¿no? En Parque Patricio. Como los bancarios no se quisieron mudar, terminó siendo la sede de... Es típico nuestro de Argentina. Los bancarios se resistieron a mudarse al microcentro, entonces quedó como sede del gobierno de la ciudad. Sí, cambió todo el barrio, ¿no? Ahí se llega al sub-TH, esta es una zona interesante, como fue cambiando el panorama. Acá vive el escultor Antonio Oriana, en una casa antigua, y está muy contento porque todo el barrio se revitalizó, ¿no? La zona de caseros, Parque Patricio. Bueno, y la arquitectura hospitalaria de nuestra ciudad se dejó llevar por esta arquitectura de sistemas o de un exhibicionismo en cuanto a la tecnología, los nuevos materiales. Yo recuerdo mi infancia cuando demolieron el Hospital Durán que proyectó Juan Antonio Busquiaso en una estética neoclásica de la generación del 80. Tiraron abajo una hermosa iglesia neogótica y un hermoso edificio neoclásico y armaron esta cosa. Bueno, el vecino, imagínense, lo veía azorado, este artefacto. Pero bueno, la gente, la comunidad médica dicen que funciona muy bien. Lo que pasa con la arquitectura high-tech o de sistemas es que hay que invertir mucho en señalética, porque se desapareció lo que es la fachada, no sabemos por dónde se entra, por dónde se sale. La arquitectura académica o clásica nos orienta perfectamente. Eso decía Bustillo también. Acá no, acá hay que poner aire acondicionado, calefacción. También se quejaba Bustillo de eso. Un edificio neoclásico no necesita calefacción ni aire acondicionado porque es térmico. Pero empezamos con las cajas de vidrio, decía Bustillo, en algunos ensayos. Y ahí empezamos con el uso intensivo de aire acondicionado y demás. Bueno, el Hospital Durán y el otro edificio, que bueno, por razones personales estoy muy ligado, es el Garrahan, que los chicos lo consumen muy bien. Con estos tubos tipo La Guerra de las Galaxias, dividido en colores, todos brillantes, estructuras de acrílico, aluminio, espacios de circulación diferenciados por el color y por el diseño. Entonces es interesante, el high tech. Y ahí vemos que las cañerías, los tubos de electricidad, son elementos plásticos que lejos de esconderse, se exhiben, se pintan, se refuerzan. Por eso les decimos de tecnología, hacemos una ostentación de lo tecnológico. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué más podemos decir? Yo creo que con esto vamos a cerrar lo que es la arquitectura de segundas vanguardias y ahora nos vamos a enfrentar a otra especie de guerra, que es la crisis del petróleo, donde el capitalismo en la segunda mitad del siglo XX parecía que iba a una prosperidad sin límites hasta que llega la OPEP y llega, digamos, se disparan los precios del petróleo y empieza una gran recesión, que nosotros también vamos a tener un eco, porque es la época del Rodrigazo, mediados de los 70, ¿no? y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.